Conduce Alfredo Monserrat, locución comercial, María del Carmen Ramírez. Cuarta temporada, nos pueden ver y escuchar por radiosónica.com.ar y por canalfavorito.tv. A ver, este hombre me hace señas, ¿de qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No pasó nada? Todo ok, todo ok. ¿Escuchamos? Nos escuchamos acá. Música Vamos a presentar con un fuerte, fuerte aplauso a la señora Mercedes Carrera y al señor Germán Kraut. Vamos a placer. Bueno, 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 muchas gracias, muchas gracias. Bueno. Y este tema era para Mercedes, ¿no? Este era para Mercedes, sí. Entonces ya te vamos a hacer un mimo a vos. Sí. Ahora le toca a la señora primero. Bueno, chicos, bienvenidos. Gracias por la invitación. Vamos a hablar un poco de todo, de la vida, de sus largas trayectorias. Y también vamos a hablar de lo que están haciendo ahora juntos en el Café de los Angelitos. Secretos de Varieté. A ver, la dama primero. ¿Qué es el secreto de Varieté? Y bueno, como su nombre lo indica, Varieté es un género muy interesante, que es como un abanico de posibilidades musicales, de entretenimiento, el Varieté. Y secretos es una trama siempre sabrosa, la palabra secretos en el género de la comedia siempre despierta como curiosidad, porque los secretos pueden ser románticos, pueden ser traiciones, pueden ser cómicos. Y bueno, y esta es la trama de estos domingos en el té de los angelitos, que no solamente hay música de tango, porque es una casa de tango, sino hay otra variedad musical que lo hace muy interesante y muy para todo público, el té y el show. Muy bien. Y Germán Kraut. Sí, sí, Germán Kraut. ¿Cuál es tu personaje? A ver qué contás, qué haces en Los Angelitos. Bueno, como decía Mercedes, sí, en realidad es una recreación, un poquito del backstage, lo que la gente no sabe que sucede atrás de Bambalina. O sea, la gente ve cuando los actores salen y hacen sus personajes y sus cosas, pero acá también se cuenta la historia por dentro, o sea, de esta relación, de una bailarina, una eximia bailarina, y el productor, digamos, de Carlos Rivera y Rincón. O sea, no sé si... Que me echa Roldán y Carlos Rivera y Rincón. Pero ¿cómo te dicen? Me dicen El Angelito. Porque están en el café de Los Angelitos, que están en Rivadavia y Rincón. Bueno, 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 entonces la historia es esa, después de 30 años, todos nos lo vamos a cuidar. Mirá cómo nos cuidan el productor del programa. Chin, chin. Ella va por la segunda, ¿eh? Mi plata no vale. Chin, chin. Por el cuarto año, ¿no? Cuarto año, éxito. Bienvenidos, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Por esta nueva temporada. Siempre, gracias. ¿Esto es el tercer tiempo? Alfredo, este es el tercer tiempo, pero estamos en el primero recién. Bueno, para redondear, es eso. Esta relación de una bailarina con el productor, con el dueño del café, que se reencuentra después de 30 años. ¿Qué va a pasar? No lo podemos contar. No, no, no. Tiene que grabarlos. Muy gracioso, hay situaciones graciosas, románticas, y hay una apoyatura sensacional con artistas, intérpretes de primerísimo nivel, cada uno en su género, en su área. Nos vamos a nombrar. Sí, sí, tenemos el tenor. ¿Querés nombrarlo vos? No, no, ayúdame vos también. Te ayudo, vamos. Tenemos el tenor. A ver, el tenor. Sergio Barrera. Sergio Barrera. Sergio Barrera. Maravilloso tenor. En la función de estreno fue una sorpresa y unos aplausos. No, bravos, bravos, bravos. Bravos, estremecedores. Qué maravillosos. Estremecedores. Sí, me decía Cristina, mi mujer, decía que además de su capacidad vocal, decía que tenía cierto tipo de ternura que a veces no suelen tener los tenores, ¿no? No, claro. O la gente que se apoya en su magia vocal y no tiene ese sentimiento. Tiene como humanidad, ¿no? Exactamente. Y bueno, después, por ejemplo, en tango, una voz privilegiada, una figura maravillosa, Claudia Panone. Maravillosa. 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 Además, la he descubierto porque siempre la veo en Angelitos o en Rojo Tango, pero baila, baila otro género también. Está fantástica. Aparte hace el tema de D. Piaf. Y hace un tema. El tema de D. Piaf en francés. Sí, sí, sí. Maravilloso también. Y bueno, hay la pareja de bailes extraordinaria que es Iliana Mojaud y Ramiro Izurieta. Ramiro Izurieta, lógicamente, tiene que haber tango en Angelitos. Claro, seguro. Pero es un lugar en... Mira, creo que nosotros ya también, como ustedes, cumplimos el cuarto año. Cuarto año, porque vos estabas dos temporadas sola. Claro, cuarto año. Y esta fue una idea excelente. Estoy muy orgullosa y muy feliz porque yo no esperaba hacerlo, no sabía, ni siquiera sabía que iba a volver a Angelitos. Regresé de mis vacaciones y Marisa me dijo, mamá, escribí un bocetí, una idea y quiero a ver si te gusta para darle máquina. Quiero que la hagas con Germán. Bueno, trabajar con Germán Krauss es siempre sinónimo de calidad y sinónimo de gran comediante y sinónimo de una persona encantadora, él y toda su familia que son un amor, que trabajamos con una onda positiva tremenda y eso el espectador lo nota. Pero sin duda, sin duda. Eso lo nota el espectador. Y bueno, yo quedé enamorada de la idea de Marisa, le dije, mira Marisa, me parece una idea sensacional. Ella la trabajó un poco también con su hijo, que estudia cine y estudia vinculado y los dos cocinaron un poco el argumento y el tema. Y bueno, y después ahí le dimos con todo y fue una tarde de estreno. Maravilloso, 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 soñada, los bravos, uno está acostumbrado a los aplausos, pero había un enganche muy particular. Muy particular, muy particular. Creo que también, a ver, porque en este programa hablamos de todo, creo que también el mundo y nuestro país está sacudido por muchas cosas que a veces preocupan, a veces alarman, otras no, simplemente es preocupación de que las cosas se equiparen en el mundo, la guerra, aquello. La gente también necesita un remanso de distracción. Por supuesto, totalmente. Porque la información, que es maravillosa y bendición que tenemos estos medios de comunicación, que tenemos la noticia al instante, no como antes que no sabíamos nada de nada. Pero ahora todo es ya, hoy, lo de hoy ya es viejo para mañana. También un remanso donde se escuche una historia de amor, donde se vea gente querida, gente talentosa, donde se pueda tomar un té, donde se pueda dialogar con la persona que fuiste, donde se visten y se arreglan para estar lindos y sentarse a disfrutar de un té y charlar y después ver el show. Y hoy me preguntaban precisamente quién la había dirigido, porque la dirección es maravillosa. De Marisa Carrera. De Marisa Carrera. De Marisa Carrera, que se mueve y maneja. Y después hay una cosa que fue un estreno para, bueno, alguna vez hice algo parecido, pero no tanto como esto, de cuando empieza el show, tomar ese contacto con el público, ¿no? Como dentro del espectáculo. Dentro de la historia. Entonces, claro, hay una participación, ¿no? Yo noté que la gente se había enganchado con la historia. Totalmente. La prueba está que, bueno, no vamos a contar el final. No, no, vamos a seguir hablando, ¿eh? Vamos a volver a hablar. Usted no fue. No lo invitaron. No hay que ir. No lo invitaron. No lo invitaron. No, no. Siempre ha estado todo lo... Mire, se puede comunicar el... Y reserva. Vaya reserva. Los tres dos cero, perdón. Ah, perdón, bueno, yo... Lo repito yo como buena locutora. Como buena locutora, sí. Bueno, el que quiera reservar para el té de los angelitos puede llamar al 4952-2320. Muy bien. Y vale la pena que queremos algo. Del té de los angelitos. Claro, el té de los angelitos. ¿Por qué es el té de los angelitos? Es el té de los angelitos de los domingos. ¿Pero por qué? También queremos hacer una salvedad. El té es de primerísimo nivel y mi amigo, el productor, lo ha comprobado. Y vos, Alfredito, lo has comprobado. Y el show es de primer nivel. Y el precio está dentro de todo, aunque todo hoy está caro, pero bueno. Pero el precio para los jubilados es de 450 pesos con el té incluido y todo el show incluido. Es un almuerzo. A veces la gente va muy temprano y ya saltea. La gente viene a las 4 de la tarde y se va a las 6 de la tarde. No, aparte vienen temprano y saltean el almuerzo, porque realmente es un almuerzo. El sándwich de miga, torta, así, mira acá, Daniel. Las caritas que se hace, además, también. Es muy bueno para el dietético. Yo engordo un kilo y medio. Hay gente que, por ejemplo, no conoce, siente nombrar el té de los angelitos y conoce la parte del bar, el tradicional, con sus mesas de madera oscura, donde se reunía desde Gardel hasta ahora, hasta nuestra época. Pero detrás de un cortinado hay una sala totalmente decorada en celeste y dorado, que es una joya. Y un escenario fantástico con un telón que está todo restaurado por los artesanos del Teatro Colón. O sea que es un lugar que la gente lo pasa bien y que se siente bien. Hay un cuadro que es maravilloso, pero tan maravilloso, tan maravilloso, que estamos muy preocupados por lo que sigue, porque después de ese cuadro ya es como que no existe nada más. Que es una recreación del Carnaval de Venecia y la participación del tenor cantando la traviata. Y bueno, entonces, yo que soy, se supone que soy el productor, el Daniel Didel. Entonces, armo la escenografía, ¿no? Porque ella me dice, es una producción muy cara. Le digo, no, no importa, yo la voy a solucionar. ¿Alguna vez te fallé? Siempre. Por eso. Entonces, el tipo ya le dice, primero un telón, y ahí cae un telón. Y después la música, la luz más tenue, baja la luz. Candelabro, aparece un bailarín con un candelabro. Máscara, aparece una actriz con máscara de Venecia. Y de pronto digo, araña de cristal. Y caen dos arañas de cristal. Ah, no contemos todo. Y después de eso, bueno. No contemos todo. Canta. Bueno, vamos, ¿qué pasó? Hay un saludo de alguien que pasó por el programa. Vamos a escucharlo y después vamos a las preguntas. Bueno. Vamos, escuchemos, a ver. Fuerte. Escucha. Alfredo, ha sido una alegría enorme conocerte, ser entrevistado por vos. La hemos pasado muy bien, tanto Paula como yo. Y esperamos que se repita. Porque es un muy lindo programa, muy cálido. Y se fue rápido, se fue demasiado rápido. Bueno, quedaron cosas en el tintero, las vamos a hablar otro día. Un abrazo enorme y muchas gracias. Ah, me olvidé de decir, para mano a mano, soy Miguel Ángel Solano. Adiós. Continuamos. Bueno, gracias. Miguelito, sí, pero acá no nos escuchamos bien y esto no queremos poner. Eh, chico, está. Si pudiera levantar un poquito el volumen, lo vamos a agradecer. Tan talentoso. ¿Esto es al máximo? Está al máximo. Bueno, bueno. Otra vez. Mirá que te mime el productor, te pone champán. Nos peleamos. No pidas tanto. Mercedes, decime, ¿qué costumbres ajenas no tolerás? Bueno, vamos a preguntar un poquito. Ah, claro. Bueno, ¿qué no me gusta de la gente? ¿Qué no te gusta de la gente? Ah, la hipocresía. No me gusta de la gente el doble discurso. No me gusta de la gente que se olvida de sus orígenes. Había, mi suegra decía siempre, te conocí ciruelo. Y, viste, hay gente que se olvida. Hay gente que se olvida. Este, yo trato de tener memoria. Tal vez a uno sin querer en el transcurso de los años ha tenido también olvidos o falta de reconocimiento hacia otro. Pero eso me molesta, el doble discurso, la hipocresía, que la gente se olvide de muchas cosas. Muy bien. Germán, decime, ¿qué ser actor, qué le aportó a tu vida? Bueno, todo. ¿A la duración? No, y bueno, fundamentalmente tuvo que ver con la formación de mi personalidad. Yo era un chico muy tímido, con muchos miedos, con muchas cosas que a veces, yo digo, a veces la actuación también tiene un poco de neurosis. Porque uno va y se va a enfrentar a lo que, digamos, desde chico le causaba más temor, que es enfrentar al público. Claro, no es fácil. No, el actor va, abre el pecho, abre el pecho para que lo devoren, decía un amigo mío. Y bueno, este enfrentamiento, digamos, asumir ese riesgo, en realidad fue bastante importante para mi formación de mi personalidad, que me dio mucha seguridad y me dio esta cosa de poder crear, de poder comunicar, de poder expresar cosas que me sucedían y que de pronto por mi personalidad no salían y por medio de los personajes sí. Y además, bueno, me ha dado una forma de vida larga, larga, tengo 50 años ya de profesión, de profesión, ¿viste? He viajado, he educado a mi hija, ¿viste? Me ha dado muchísimas cosas y me sigue dando, me sigue dando. Y te va a seguir dando. Sí, seguro. Se te ve muy bien. Estoy muy feliz, muy feliz. Aparte, realmente, compartir con Mercedes es un lujo. Se los ve muy lindos sobre el escenario, realmente. Hace muchísimos años ella tenía su programa, su programa de músico media. Con el don Alejandro Román. Éramos tan jóvenes, Germán. Éramos tan jóvenes, pero bueno. Hicimos molinos de viento, creo. Molinos de viento, sí. Una recreación de molinos de viento. Y bueno, quiero decirte que, bueno, lo que pasó el domingo también tiene que ver con eso, ¿no? Porque la gente dice que qué lanzado que está, que está muy cómodo. Estoy cómodo, ese es el tema. Cuando un actor está cómodo, entonces le salen cosas inesperadas, ¿no? Porque además de lo que hemos trabajado con los ensayos, con el texto, surge esa impronta que solo te lo da el momento, el aquí y ahora que estás viviendo. La comunicación. Sí, sí, sí. Es como si hubiéramos trabajado toda la vida. Y realmente no, ha pasado un lapso muy grande de vida y bueno, ahora nos volvemos a encontrar en el centro. Tranquilidad, la generosidad de con quién estás trabajando, cómo te sirven los bocadillos, de esto. Todo ese tipo de cosas, viste, son muy importantes, muy importantes. Y además el clima que se crea ahí en Los Angelitos, que te reciben muy bien desde que entras hasta que te vas. Y eso también ayuda. Lo que decía Mercedes también es verdad. O sea, el ámbito... El ámbito favorece. Favorece muchísimo, favorece muchísimo. Favorece muchísimo. Mercedes, decime, ¿en qué dejaste de creer? Porque viste que cuando pasan los años uno va dejando algunas cosas ya de creer. Bueno, es una copa de champán... No, bueno, acá hablamos un poquito de todo. Pero, ¿en qué he dejado de creer? No, no. Yo quiero seguir creyendo. Quiero seguir creyendo en la paz, en la buena voluntad de la gente. Sigo creyendo en eso, pero a veces la vida te sorprende con cosas increíbles. Yo siempre he tenido en todos los aspectos como una fe de niña muy pura, viste. Yo siempre pongo un voto a favor y a veces, bueno, el mundo te sacude por todos lados. Decime, Germán, ¿qué cosa no te gustaría o te dolería perder? Bueno, es un poco apoyando a mi amigo. Nosotros siempre estamos conectados. Pero sí, me olvidaría perder esto de esta cosa de niños que tenemos los actores. Ah, por supuesto. La ingenuidad. Yo realmente, yo la escuchaba a ella y yo sí, yo sigo creyendo en la amistad, sigo creyendo en los vínculos, en las relaciones. Y por más que a veces, y me sigo sorprendiendo cuando estas cosas no suceden, porque no suceden con todo el mundo. Y bueno, eso, yo creo que cuando el actor pierde eso, yo creo que pierde muchísimo. Cuando pierde esa capacidad. O sea, lo mismo que nuestra capacidad y que nuestra virtud también es nuestro defecto. O sea, el tener de los poros abiertos para poder absorber los personajes y para que los personajes también se recreen dentro de nosotros y vuelvan a fluir, uno tiene que estar realmente abierto a todo este tipo de cosas. Cuando uno empieza allá a cerrarse, viste, y a no asumir los riesgos que tiene la vida, porque la vida tiene riesgos constantemente. Cuando uno sale de la casa, riesgos emocionales, riesgos físicos. Pero, sí, la verdad para mí sería terrible y conspiraría mucho con mi trabajo, que no es un trabajo para mí, para mí sigue siendo una forma de vida, una vocación. Eso me afectaría mucho en mi laburo y eso sería muy malo para mí, realmente. ¿Quién es Marcia de Carreras? ¡Ay, Dios mío! Bueno, nada, una mujer que tengo que dar gracias toda mi vida, gracias a mi vida, porque empiezo por mis padres, que si yo hago memoria, allá lejos y hace tiempo, cuando yo tenía 16 años y era una chica de provincias, no me cortaron las alas, me acompañaron a Buenos Aires, hice mi primer película con Adrianita y Carlos Borsani, una de las primeras películas en color que se filmaba en la Argentina, dirección de Enrique Carreras. No sé si lo tenés, Enrique Carreras, un director. Y bueno, y lo lógico hubiera sido que en aquellos años papá y mamá no hubieran dejado a una niña que venir. Ellos me acompañaron, después me dejaron en casa de unos familiares, después en la casa de unos amigos y después ya me puse de novia y me enamoré para toda la vida. Y soy una mujer muy afortunada porque realmente me enamoré, me enamoré de Enrique y lo más hermoso que nos pasó, que yo no me enamoré de Enrique en un momento, y lo voy a contar, cuando yo supe que Enrique iba a ser el hombre de mi vida, yo era muy joven, era muy jovencita, yo me casé a los 18 años recién cumplidos y tenía 17 años y él me visitaba, porque en aquella época nada de... No, no, no. Te visitaban en el Zaguán, de la casa de Adrianita, me dejaba después de la filmación, y me dijo, estamos pasando, mis hermanos y yo, que tenían la productora General Belgrano, un momento muy difícil. Dice, se nos quemaron todas las películas que teníamos, en el laboratorio Alex se guardaban las películas, que era celuloide en aquellos años, y que salían a 40 salas simultáneas, y entonces había como unos depósitos. Las películas las dejaban ahí, ellos no habían tenido dinero para renovar el seguro en aquel momento, y hubo un incendio. Y entonces él, en la puerta, me acuerdo hoy, de Agüero 1509, a pocos metros de la calle Santa Fe, la casa de Adrianita, él me dijo, estoy en la ruina, y yo supe que era el hombre de mi vida, en ese momento, y yo le dije, yo estoy al lado tuyo. Y fueron 37 años de nuestra vida, donde tuve momentos de que me sentía una reina, en mis estrenos, y de pronto también tuve momentos en que el teléfono no sonaba nunca. Pero siempre mantuve mi norte, porque cuando el teléfono no sonó, yo me iba a Mar del Plata, y tenía mi grupo de artistas, y hacíamos teatro vocacional, y estaba con mi hija, y después, ahora volvió una cosa que, bueno, Aldo Funes me convoca nuevamente para hacer un espectáculo como Mujeres de Ceniza, y bueno, y me gano el premio a la Mejor Actriz de Comedia, y comparto el escenario con actrices como Nora Carpena, maravillosa, como Silvia Montanari, al principio, que después nos tuvo que dejar, Lucita Albinoni, que pasó, Adriana Salgueiro, y mi queridísima Zulma Fayad. Entonces, y ahora este presente que tengo de estar trabajando y que la gente te quiera, es una bendición, es una bendición. Y pude, a nivel personal, tener cuatro hijos amados, y tengo ahora once nietos y un bisnieto. ¡Ay, qué horror! ¡Cómo pasó la vida! Pero estoy bailando el charleston. ¡Cómo! ¡Qué lindo que te emociones! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo emocionarse! Sí, porque es un poco... Son muchos años, son muchos años, y bueno, y la vida, como decía Germán, la vida no es todo, no todo es figuritas de colores, también tenés la que no te llega la figurita que estás pensando y deseando, o que necesitas. Esto es lo tremendo de nuestra carrera, de nuestra profesión, es eso, que a veces se producen olvidos inconscientemente, y vos mirás a tu costado y decís, ¿y qué fue de aquella compañera que trabajaba y no está más? O de aquel actor que... y no está más. Y entonces uno todavía está, y dice, ¡qué bendición! Gracias a Dios. Es verdad, es verdad. Sí, 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 totalmente de acuerdo con Mercedes. Bueno, este hombre me está haciendo seña que salude a la gente del canal favorito, y lo vamos a saludar, por supuesto, a Fabián Sánchez, nuestro amigo acá, representante de la Argentina. El canal favorito tiene la planta en Holanda y se ve en todo el mundo, según Buenos Aires, Madrid, Roma, Nueva York, y muchísimos países más. Así que bueno, un saludo para Fabián Sánchez. ¿Qué pasa? ¿Ahora viene un corte? Un cortecito. ¿Ya pasó la primera media hora? Y ahora viene la subsistencia, mi amor, los avisitos. Bueno, vamos a un temita musical, vamos a vender. Tengo que pasar avisos, tengo que pasar avisos. Sí, acá hay archivos y hay algunos que no... PNT que no se ve nada acá. Pero bueno, vamos a... Usted tendría que trabajar con una señora muy famosa, muy famosa, que no le perdonaría una. Acá aparecen todos los días cosas nuevas. Bueno, vamos a escuchar un tema musical, seguimos con los amigos. ¿Están cómodos? Muy cómodos. Bueno, vamos a un corte. Muy general. Vamos. Nadie como tú, solo para mí, honey, por el resto de mi vida. Nadie como tú, pero nadie más, absolutamente en mí lo digas. Nadie como tú. Nadie como tú. Qué fascinación, qué revolución, pensaba que no resistiría. Nadie como tú, para la pasión, toda la noche y todo el día. Dime si no quién, dime si no quién. Hoy, me llevo a mi corazón, me quema la tentación, y puede ser que cometa tonterías. No, no tengo nada mejor, que decir no la soy yo. No vuelves, quiero decirte que en mi vida no hay nadie. No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. Nadie como tú, desde que te vi, ya no me interesa la comida, solo tengo sed, tengo que ver, de tu agua cristalina. Solamente tú, solamente tú. Hoy, me llevo a mi corazón, me quema la tentación, y puede ser que cometa tonterías. No, no tengo nada mejor, que decir no la soy yo. No vuelves, quiero decirte que en mi vida no hay nadie. No hay nadie, no hay nadie. Como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Hoy, me llevo a mi corazón, me quema la tentación, y puede ser que cometa tonterías. No, no tengo nada mejor, que decir no la soy yo. No vuelves, quiero decirte que en mi vida no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie, nadie como tú. No hay 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 nadie como tú. Amici, mi hay restaurante, cocina regional y de autor italiano. Defensa 1072, primer piso, frente a Plaza Dorrego, San Telmo. Reservas, 43-62-5562, 43-61-2929, www.amiciñey.com.ar Chef, Sebastián Rivas Proya. Amiciñey, restaurante. Está llegando Máster Teatral. Somos un grupo de profesionales, amantes del teatro, que queremos compartir nuestra experiencia de más de 30 años con vos. Búscanos en Facebook, Twitter e Instagram. Y muy pronto, suscríbete a nuestra página web. Máster Teatral, nuestro lugar de encuentro. Agustino, la evolución de la elegancia. Avenida Santa Fe, 1549. Recoleta, Buenos Aires. En Palermo Hollywood, Excels, servicios inmobiliarios. 4774-3400. 4774-3400. Excels, creamos valor. ¿Qué esperas para empezar a moverte? En la sede de Barrio Norte de los Complejos Deportivos Don Napoleón, tenés todo lo que buscas. Natatorio, musculación y fitness. También encontrarás un área especializada en sobrepeso y obesidad a cargo del profesor Daniel Meaglia. Cambia tu rutina. Vos también podés entrenar. Empezá hoy mismo. Paraguay 2377. Informes 5778-1480. Antonia Italian Couture. Las colecciones de Antonia son inconfundibles mezclas de estilos, rasgos clásicos, estampados en seda naturales. Cortes osados, asimetrías, preponderando la sensualidad y personalidad de la mujer italiana que se impone en esta colección diciendo Cuesta solo yo. Hacemos medidas, novias, 15, bat mitzvah, egresadas. Arenales 1276, Ciudad de Buenos Aires. teléfono 4812-2842, www.antoniacouture.com.ar Aramendia Peluquerías, 20 años a la vanguardia. Su director artístico, Walter Aramendia, es parte del World Artistic Team, representante de Londres, en la Mundial Trend Vision Award, Juncal 810, Barrio Norte, Sucusales en Palermo, Caballito y Almagro, 1149-814498, www.aramendia.com.ar Estamos compartiendo la noche mano a mano con Alfredo Minzerrat. En Radio Sónica. ¡Qué largo, qué largo, qué larga es la vida! Bueno, el tema que escuchamos nadie como tú por Miranda. Saludamos al doctor Norberto Furma que atiende a nuestros invitados. Norberto, cuando quedan contracturados, Van y Furma le hacen unos masajes. Acá no, porque hoy no hay pregunta fuerte. Estamos hoy entre amigos y no nos vamos a clavar. No, Norberto es una maravilla de personas. En la operación técnica le damos la bienvenida a la hermosa Natalia García Bravo. Bienvenida, ¿eh? El otro es bueno el que estaba. Vos estás por dos, pero vos sos más linda. Ni yuta ni tuya. Ya diría que te quedara vos. En la asistencia y en la fotografía el nene. No quiere que le diga nene, se enoja, pero bueno. No, claro. Nano, Nano, Monserrat, mi hijito más chiquito que todavía lo tenemos en casa. Pero bueno, pero ese es el castigo, ¿viste? Yo también le venía comentando. Yo digo, a mis nietos digo, chicos, los chicos, los chicos, me dicen, mamá ya no son, mamá ya no son chicos, son hombres. Bueno, y en la producción general el hombre de la copa ahí que ya, se tomó por lo menos cuatro o cinco. No, siempre la tiene llena, siempre la tiene llena, siempre la tiene llena y después por ahí me reta. Me reta, todo botonazo. Bueno, el señor Daniel Díquez, hace cuatro años estamos juntos y no nos hemos peleado. Acá nos peleamos, en la vida andamos bien. Bueno, no queremos saber más, no vamos a entrar en detalle. Bueno, pueden ver a partir de dentro de un ratito ya estará en Canal Favorito en vivo, canalfavorito.tv y si quieren comunicar acá para dejar algún mensaje, 43714740interno31. Esto ya lo dije. Bueno, Juan Cruciales Producciones presenta el martes 24 a Master Club Actuación y Entretenimiento Corporal con Meliana Lenoir. Y, no, no, veo, veo, señor, veo, me pongo acá para estar más cerca. Y el sábado 28 a las 16 horas, Actuación y Dirección también otro, 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 este, otro encuentro con Atilio Veroneli. Método en el Teatro Método Cairos en Palermo y se pueden comunicar al 02 221-4571-40. Le mandamos un saludo a Juan Cruz, que es un joven productor de 20 años, ¿eh? Esa gente hay que apoyarla. Bueno, estos son chivos que no se cobran. Contemplo la nieve que cae blandamente de Alberto Diago en su segunda temporada todos los sábados 18 horas con Julio Ordano y Ulises Pudros con Dirección de Eduardo Lamoglia en el Teatro del Tinglado Mario Bravo 948. Reservas al 4863-1188. Producción del Ki acá Daniel Di. Acá otra producción también de Daniel Di con el amigo Pablo Alarcón Bam Bam. Un espectáculo maravilloso. Maravilloso. Que hay que verlo realmente. Así diría, Pablo. Maravilloso. Hay que verlo. Vino acá, vino acá con Lucía. Germán, 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 Germán. Él es el productor asociado. Ah, productor. Muy bien. Felicitaciones. Está muy bueno. Cuando vos tendrías que producir a estos dos actores también. Fuera de Los Angelitos. Porque Marisa y... La comedia con ellos dos. A ver, a ver. Él que hace tantas preguntas y yo te pregunto ¿dónde quedó tu actor? Ah. No, que sé. ¿Cómo? ¿Vos? Yo he trabajado, sí, pero ahora tuve que... Sí, seguro. Tuve que... Bueno, pero también. Sí, está ya viendo. Estás preguntando a nosotros. Yo te pregunto ¿qué pasa con el actor? Me gustaría hacer teatro pero no puedo. Esto no va a estar fuera del libreto. El señor iba a producir una obra el año pasado con Antonio Cadetti. ¿Le podemos dar una, o no? No, no, pero escuchá lo que te digo. El año pasado íbamos a hacer Anclado en Madrid. El autor de Ibañez con Antonio Caride y yo. Yo ensayé un mes y medio y ensayábamos seis horas por día con Rubén Estela. Llegó un momento que tenía mucha prensa y le dije mirá, Daniel, reemplazame por Mazarello que estaba más o menos... iba a estar mejor que yo. Seis horas por día y se hacía Hamlet que te quedabas a vivir. No, porque había que bailar tal. Había que bailar la cama. Bueno, y entonces tuve que dejar, lamentablemente, pero quedó eso ahí algún día lo haré. Bueno. Seguro que sí. Nosotros te podemos incluir. Te podemos incluir ahí. Sí, puede ser cuando entra el candelabro. Vos te pintás de negro, por ejemplo. Te pintás de negro. No, cuando entra el candelabro. Pero me quedo un rato ahí. Sí, sí, sí. Bueno. Podría ser furcio de gesto. Vos te pintás de negro y hacés de Al Johnson. Bueno, ahí estamos. Bueno, Van Van lo puede ver en el teatro El Cubo que está en la calle Celaya que está en la calle Celaya, 30, 50 y 3. Detrás de la... De la Basta. De la Basta. Todos los domingos a las 17 horas. Maravilloso espectáculo. Otro espectáculo acá del señor Tregua para la Orquesta con dirección de Eduardo Lamoglia y un elenco maravilloso. Una obra dura. Dura, pero gusta mucho. Los lunes a las 20 horas en el Teatro El Tinglado. Mario Bravo, 9, 4, 8 con 18 actores en escena. ¿18? 18 actores en escena. ¿Todos juntos? Sí, todos juntos. Qué bárbaro, qué esfuerzo. Bueno. Tregua. Para la orquesta. Tregua para la orquesta. De Cecilia Maresca y Eduardo Lamoglia dirigido por Eduardo. Cecilia Maresca. Cecilia, hemos trabajado mucho, muchas novedades. Maravillosa actriz. Teníamos que invitar a Cecilia Maresca. Muy buena persona. Sí, tenemos que... Esto es los lunes a las 20. En el Teatro El Tinglado. En El Tinglado. Bueno, estoy vestido por Agustino. Tengo camisa, pantalón, zapatos. Ya me ve la camisa y el chalequito, ¿no? También tenés algo de Agustino. Está muy elegante, señor. Algo de Agustino. Muy bien. Agustino. Y vos también. Bueno, menos Mercedes. Bueno, no hay ropa por ahí, dama. Ya hay. No, ahora no, pero no, ya no. Ya no tanto. Agustino está en la calle Santa Fe, 1549. Agustino. 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 Y le mandamos un saludo al amigo Gustavo Arce. Agustavo. Arce. Es un amigazo. Agustino. 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 Sí, pero vos no sabés lo que es en Córdoba. En Córdoba tienen todos lados. En Mar del Plata también me parece que tiene. En Mar del Plata no sé por qué no estuve, pero en Córdoba tiene el aeropuerto. Quiero preguntarle cosas, chico. Vamos a terminar con los chivos y vamos a ver qué chivos. Aramendia Peluquerías. Aramendia Peluquerías con Walter Aramendia. Tiene cuatro locales en Buenos Aires. Igual pasa en la publicidad. Bueno, yo voy a pasar también el chivo de mi peluquera. Le pasamos un saludo. Sergio Luján, staff de Sergio Luján, que me cambió el look porque yo tenía el pelo rubio y me dijeron, me convenció Marisa y Gabriela Cova, que es la asesora de vestuario, cambié el look, cambié el look. No, porque no podemos ser dos rubios en escena, no podemos. Entonces ahora tengo el pelo así para atrás. Dejé el flequillito, el flequillito me hacía más niña, pero bueno, hay que asumir, acá estoy. Yo era rubio, ¿no? Ya pasamos el chivo. Era rubio. Y le mandamos un saludo a la gente del canal favorito que esta semana pasó esta publicidad, donde la foto de los invitados podía haber sido mejor, pero era lo que había. ¿Se lo llevan de recuerdo? No, no, no. No lo querés. Bueno, lo ponemos acá entonces. Lo ponemos ahí. Ahí está. Bueno, volvemos. Bueno, dale. Germán. Dime. Ya está. Mercedes. Sí, hasta me voy entonces. Claro, te pregunto. Ah, bueno. ¿Qué le dirías a la vida? Vamos a hacer un picadito porque nos quedan pocos minutos. Che, cómo se va el tiempo. ¿Qué le dirías a la vida, Mercedes? Acercate al micro. A la vida le diría gracias por todo lo que me ha dado. Muy bueno. ¿Qué no debe estar ausente en una noche amorosa, Germán Krauss? ¿Usted qué hago en tiempo? No, porque siempre me hace esa fama. A mí no sé por qué. Hazte la fama y échate. Bueno. ¿Qué no debe estar ausente en una noche amorosa? En una noche amorosa. Bueno, fundamentalmente el amor. Y la señorita. También. También. Sí, después de las cuatro de la mañana sin mujer mejor. No, sí, eso. El amor. Fundamentalmente el amor. El amor. El humor. El humor. ¿Sabés que siempre la gente habla de la importancia del sexo, del amor, del cariño, de esto, qué sé yo. Y nadie hace hincapié en el humor. Lo importante que es el humor en una pareja, hasta en un momento íntimo. El humor es fundamental. El humor hace que la gente se manifieste de una manera mucho más intensa, mejor en las relaciones. Yo creo que eso, yo te diría eso, lo que no puede faltar es el humor. Muy bien. Hay que reírse. Bueno, a veces se ríen, pero no se... No, no, no. Ya nos vamos a ir. Esto le iba a pasar dos horas. No, no, si empezamos con eso. Decime Mercedes. No, esperá, que no se ríen, ¿eh? Tampoco así... Tampoco se asustan, pero tampoco se ríen. Decime Mercedes, siempre decís lo que pensás. Casi siempre, algunas veces he aprendido a callar. Era muy contestadora cuando era... La vida me ha ido como calmando. Bajando. Más diplomática, más diplomática, pero era brava, cuando era más chiquita era brava, era bravita. A los dos. ¿Creen en los políticos? No. Lamentablemente, la política me defrauda. Sí, totalmente. Pero bueno, pero es necesario. Sí, es más necesario. Y entonces, es necesario que los jóvenes, que la gente nueva, que se renueve, este... pero bueno, es un tema muy delicado. Delicado. Es muy delicado el tema. Es muy delicado el tema. Hay cosas tan lindas para hablar, pero de todas maneras... Pero bueno, necesitamos, necesitamos de una buena dirigencia, necesitamos de líderes políticos. Muy bien. Alguien que pasó por el programa quiere saludarnos, lo escuchamos. Hola, ¿cómo les va? Soy Georgina Barbarosa y bueno, en este programa Mano a Mano, más que Mano a Mano, tendría que ser tipo este... sentado, sentados en el living de tu casa, ¿no? Porque es una cosa de calidez, de... de relajación, que no es lo usual en este momento en los medios, en la vida donde uno está corriendo tanto. Es un momento de pensar, de meditar, de poder expresar lo que uno siente, donde lo he pasado tan bien. Así que gracias, Alfredo, gracias a tu gente, gracias a tu generosidad y seguro que ahora la otra persona que esté invitada en este momento lo va a disfrutar tanto como yo. Gracias y gracias por apoyarnos tanto a los artistas con todos los proyectos que tenemos en este momento tan difícil de la Argentina. Continuamos viendo Mano a Mano con Monserrat por canalfavorito.com Gracias, Yolcina, acá estaban hablando los compañeros y te agradecen y la pasamos muy lindo y tuvo un gesto muy bueno. A las 12 de mediodía me llamó y me dijo me caí en la terraza y no puedo ir al programa. ¿Qué hago? Voy dolorida y le digo no, no vengas. Y entonces llamamos a Mario Pazic y vino a reemplazarla y ella me dijo a las 6 de la tarde me llamó y me dijo por lo menos quiero salir por teléfono y habló por teléfono y al martes siguiente estuvo acá. Otro actor queridísimo Mario Pazic Mario Pazic y su hermano también Salo recordado. Esta pregunta se la tengo que hacer a Germán porque vos dices que has sido estado casada toda la vida. Sí. A ver. ¿Alguna vez le dijiste a alguien no vas a encontrar ninguno como yo? Sí, sí. No sé dónde sacaste eso pero sí lo he hecho. No, no, es una pregunta que yo voy viendo pregunto. Sí, lo he dicho y es verdad. Y es verdad, sí. A veces se dan esas relaciones que son no es porque uno sea mejor son relaciones especiales uno es tan personal como las huellas digitales y bueno y encontrar con otro que coincida exactamente y que tenga esa necesidad de esa persona bueno, se da muy pocas veces pero sí, lo he dicho y es verdad. el señor Germán Krauss está a punto a punto no, no, no no lo digo no lo digo si lo digo no lo digo no, no lo diga por ahora no lo diga Mercedes él filmaba todo el tiempo con estrellas con gente entonces yo le decía mira que yo no me entere porque si no así buenita como bebé yo agarro mis cuatro chicos y me voy a Córdoba y tan feliz regreso a mi Córdoba y con eso lo tenía viste sujeto a mi amor habla un poco habla un poco de tus chicos porque yo conozco dos nada más claro, tengo cuatro a ver, contame son hombres ya no son chicos María, la mayor está en Mar del Plata se dedica con su taller de teatro después de haber incursionado en el cine de haber trabajado conmigo se dedicó a la enseñanza ha estudiado gestión cultural y es una pequeña líder en Mar del Plata con su taller de teatro el TMC después viene Marisa la que no conoces sí, bueno, Marisa divina que ahora yo le digo de pronto le digo ay Marisa te veo y tenés la misma seguridad que tu padre porque con su modito su modito que es muy dulce ella te dice las cosas y te digo tenés la misma seguridad que tenía tu padre es muy creativa y después viene mi hijo varón Enrique que no, no está dedicado para nada se incursionó cuando era muy joven a tener una sala cinematográfica pero ahora se dedica tiene cuatro hijos maravillosos y se dedica a la construcción y bueno es un rubro que le va mucho mejor que a los artistas y después viene la regalona Victoria la regalona mi chiquita amada talentosa talentosa mi Victoria es muy muy talentosa me ha hecho tan feliz cuando la vi haciendo de Evita o haciendo de Isabel Perón es una actriz ductil maravillosa y ahora está preparando también su obra de teatro me dice mamá no te asustes le digo ¿por qué? dice no, no, no porque es una obra muy fuerte y se llama que revienten los actores muchas gracias por la parte que me toca así que de un actor un autor uruguayo así que pero gracias a Dios sí, sí y once nietos divinos y un bisnieto tenemos muy poco tiempo yo no sé qué pasó se nos fue me acaban muchas preguntas se fue, se fue pero les pregunto esto que suena como no sé no muy lindo pero es una realidad cuando nos morimos ¿qué pasa? ¿qué pasa Mercedes? ¿nos morimos? ¿qué pasa? no, es el gran misterio somos una foto somos no, es el gran misterio y bueno vuelvo a vuelvo al comienzo de la charla de hoy yo soy muy naif muy tengo una fe de niña pero creo que que uno deja de ser ahora de grande pienso que uno deja de ser y que uno sigue viviendo en los seres que uno ha amado únicamente no, yo quiero morirme vivo ay mi amor no, sí, sí no estar muerto antes de morirme no sé si está claro sí, porque uno se puede morir antes mucho antes se puede morir yo quiero morirme al palo ¿viste? vos qué pensás y yo pienso que para terminar para reivindar después no, no no espero más nada se acabó se acabó se acabó una semana una semana que la gente dice ay mirá vos salís ahí en Martín Fierro que te ponen en la fotito se acabó no hay más nada uno es polvo se acabó en las personas un ratito un ratito y también en los que a lo mejor uno hizo sin querer daño uno sigue viviendo sacate mi amor no, yo no creo en eso vos qué pensás y yo pienso que somos una foto grande primero después se va chicando te van recordando los más queridos sin hablar de lo artístico ¿no? y después las fotos van desapareciendo en los cajones porque después los nietos los viñetos y está bien que sea así pero es eso pero es la ley de vida es la ley de vida yo creo que lo importante es que este ciclo que tenemos en la tierra lo transitemos lo más dignamente posible cumpliendo nuestros sueños si podemos y haciendo el menos mal posible e irse a tiempo también irse a tiempo bueno, les cuento tenemos cuatro minutos tres minutos tienen que venderlo de los angelitos les tengo que hacer un regalo y después los tengo que despedir bueno, ¿por dónde empezamos? ¿por los regalos? no, los regalos bueno, yo empiezo por los angelitos los invito a todos los oyentes no se lo pierdan lo van a pasar muy bien los domingos a las cuatro de la tarde angelitos se abre con un té riquísimo de primerísimo nivel a las cinco de la tarde un show sensacional los esperamos a todos este ya tenemos mucha camino transitado como para poderles decir no se van a sentir defraudados Mercedes Carreras y un chico que empieza grillito el galán canoso el otro era galán Germán Kraut bueno, antes que me saquen del aire les quiero regalar un servicio de peluquería de Aramendia vos tenés tu peluquería sí, pero no importa muchas gracias el servicio de peluquería es por mil pesos hay que pagar mil pesos no, por mil pesos van a dar las uñas peinados lo que quieran muchas gracias lo llaman por favor lo llaman a a Walter y resuelvan el lugar hay cuatro sucursales de Aramendia y hay otra para Germán Kraut muchas gracias el que está en coqueto lo llamás a Walter atrás está el teléfono personal y ahí pueden Aramendia te hacen de todo bueno las flores trae el productor por favor mira como se ve que es un productor como me mima a Germán le trae un vinito ¿por qué? ¿por qué un vino? ¿por qué un vinito? ¿sabés qué? a Aramendia es un encanto a Aramendia no pero le voy a mandar a mi nieta que es una modelo sensacional la hija de Victoria la voy a mandar porque se van a enloquecer pero acompáñala porque él quiere conocerte y hacer de nosotros cómo no voy a ir cómo no con muchísimo gusto está en Palermo en Barrio Norte tiene varias sucursales con mucho gusto lo llamás en su muchas gracias Aramendia de Norte bueno a ver ya pasamos los chivos que nos queda gracias por las flores qué productores esos son productores los que regalaban dos minutos dos minutos quedan bueno yo chicos le digo ¿te quedaste sin letra? no no le digo que la pasé muy bien con ustedes esta noche ¿qué les pasó a ustedes? qué buena noche Alfredo vos sabés que yo te quiero muchísimo yo también que te respeto que te admiro y que te deseo lo mejor en la vida porque sos un tipo sensacional y muy valioso y te necesitamos y te queremos gracias bueno lo mío va directamente a nivel personal vamos a bajar la botella bajemos la botella perdón a nivel personal porque uno qué sé yo uno piensa que a cierta edad es difícil hacer amigos qué sé yo pero realmente parece como que uno está cumpliendo pero no es verdad o sea mi amigo realmente mi amigo es Alfredo Montserrat y no tengo mucho él y el otro el de la careta que anda por ahí Pablito Alarcón y Pablito Alarcón son mis dos amigos y bueno y Daniel que bueno de vez en cuando pero mis dos amigos del alma mis mejores amigos Alfredo y Pablito sin lugar a dudas Alfredito y yo quiero muchísimo también a Gloria una gran mujer gracias bueno esto no es una pulsada es un mano a mano nos vamos hasta el martes que viene y volvemos también con un invitado no le digo quién porque nos roban los invitados que el martes tenemos que venir otra vez no vamos a invitar próximamente bueno nos despedimos con esto pórtense bien y si no avisen que ahí vamos con Mercedes que también se anima con Germán con el productor y por qué no a nuestra amiga que la conocimos que dice ni Yuta ni Yuta ni tuya bueno hasta el martes que viene gracias chau desde sus estudios ubicados en Avenida Callao 194 Ciudad Autónoma de Buenos Aires transmite Radio Sónica Radio Sónica la radio más escuchada de internet acreedora de los premios ETER 2008 y 2014 y declarada de interés cultural y social por la legislatura porteña una nueva hora comienza en Argentina son las 10 de la noche ¿Necesitas asesoramiento jurídico? Estudio Leki Galazo Familia Divorcios Sucesiones Derecho laboral Despidos y accidentes de trabajo Especialistas en Civil y Comercial Estudio Gracias por ver el video Gracias por ver el video